Buenas tardes a todas a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en Panamá. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton, el comisionado Rodrigo Escobar, relator para las personas privadas de la libertad, la comisionada Rosmarie Antoine y la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimerset. Saludamos la participación de la y el representante de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Panamá. En su oportunidad agradeceré al excelentísimo embajador Arturo Ballarino, representante permanente de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, que se sirva presentar a la audiencia en el momento de cederle el uso de la palabra, porque permítanme antes dársela la digna representación de las organizaciones peticionarias, que también solicito se sirvan presentar al momento de hacer uso de ella. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, distinguidos representantes del ilustre Estado de Panamá. Mi nombre es María Luisa Romero y represento a la Clínica Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Universidad de Stanford. Me acompaña Rubén Castrejo en representación de la Alianza Ciudadana Projusticia en Panamá. En el 2008, representantes de la sociedad civil, incluyéndome, comparecimos ante la Honorable Comisión para presentar información sobre la crítica situación del sistema penitenciario panameño. Desde el 2012, la Clínica de Stanford ha continuado el trabajo iniciado en el 2006 por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard para investigar y monitorear la situación de las personas privadas de libertad en Panamá. Hoy presentaré un nuevo informe sobre los últimos cinco años, basado en observaciones directas hechas en ocho centros penitenciarios en el país, que albergan a casi 13.000 reclusos, en entrevistas con actores gubernamentales y de la sociedad civil, y en la información pública disponible, incluyendo información oficial. Debo resaltar que después de realizar varias visitas con autorización del Estado entre octubre de 2012 y febrero de 2013, en febrero de este año, el Estado nos negó la entrada a tres centros penitenciarios y luego no autorizó nuestras solicitudes, hechas en conjunto con grupos de la sociedad civil, de visitar varios otros centros. Hemos revisado el informe del Estado sobre las personas privadas de libertad presentado ante la Comisión, y nos complace recibir información sobre mejoras en áreas de salud, formación de personal, rehabilitación y la situación de las mujeres privadas de libertad. Quisiera enfatizar cinco puntos que nos preocupan. Primero, en el 2008, el 61% de las personas privadas de libertad en Panamá no habían sido condenadas. Hoy es 63%, es decir, más de 9.500 detenidos. En el 2011, la tasa de detención preventiva en Panamá era de 254 detenidos por cada 100.000 habitantes y representaba una de las cinco tasas más altas del mundo. Hoy, ese número es 267. Segundo, la tasa de población de personas privadas de libertad ha incrementado de 364 por cada 100.000 habitantes en el 2008 a 411 por cada 100.000 habitantes en el 2013. Panamá tiene la tercera tasa más alta de encarcelamiento en Latinoamérica y está entre los 20 países con mayor encarcelamiento en el mundo. Tercero, el hacinamiento ha empeorado. Esto a pesar de haber disminuido por un periodo en el 2012. Actualmente, alrededor de 15.000 reclusos viven en centros con capacidad para 8.600. La densidad penitenciaria en el 2008 era de 160 por 100 plazas y actualmente es 174. Más del 80% de los internos en Panamá están en centros sobrepoblados. Algunos centros operan al doble o hasta triple de su capacidad en condiciones infrahumanas, como espero verán en las fotos sin fusiona. Además, no hay separación por estatus procesal y otras categorías, sino por aspectos como pandillas o procedencia. Cuarto punto. Todavía no existe una carrera penitenciaria a pesar de ser requerida por ley. La policía continúa ilegalmente dentro de los dos centros más grandes del país. Además, aún con policías cumpliendo funciones de seguridad interna, no hay suficiente personal para controlar el orden. Por ejemplo, visitamos el centro de Nueva Esperanza en Colón en febrero de 2013. Entramos a galerías con decenas de internos que controlaban ellos mismos el área. No había custodios ni policías. ¿Por qué? Porque según las autoridades, los internos estaban armados y era demasiado peligroso. Quinto punto. Al igual que en el 2008, notamos una escasez de personal médico que pone en riesgo la vida de los reclusos. Observamos centros sin clínicas, clínicas sin doctores y un sinnúmero de personas que parecían requerir cuidado médico y decían no haber visto a un doctor. Tres muertes recientes de internos, aunque no han sido esclarecidas todavía por la justicia, han sido atribuidas por reclusos o por familiares de las víctimas a la falta de atención médica. Ante esta problemática descrita, ofrecemos tres recomendaciones. Primero, de manera inmediata, el Estado debe reenfocar sus recursos para resolver los problemas urgentes del sistema penitenciario, como falta de custodios y de médicos. Actualmente, está en construcción la nueva joya, a un costo de 160 millones de dólares para albergar a 5.500 reclusos. El Estado ha descrito este complejo como el más grande de la región, el cual, abro comillas, finalmente acabará con el problema del hacinamiento en el área metropolitana. Cierro comillas. Además de este complejo, se ha construido y se planea construir más infraestructura penitenciaria a lo largo de todo el país. Tenemos algunas gráficas. Si no funcionan, creo que le pasamos a los comisionados y a los miembros del Estado copias. Es la gráfica número uno. Muestra que en el 2013, el presupuesto del Estado de inversión penitenciaria, el cual mayormente constituye inversión en infraestructura, es de 66 millones de dólares. El presupuesto penitenciario de funcionamiento es de 26. Una segunda gráfica demuestra que las inversiones estatales son muy altas en comparación con el costo de centros penitenciarios en dos países que Panamá utiliza como referencia en materia penitenciaria, República Dominicana y Costa Rica. La gráfica, que ahora sí la pueden ver, compara lo que Panamá está invirtiendo por persona privada de libertad con la construcción de la nueva joya y lo que han invertido Costa Rica y República Dominicana en construcciones de nuevos centros. Como podrán ver, Panamá está invirtiendo seis veces más en sus cárceles que sus vecinos. Ahora bien, la construcción de nuevos centros penitenciarios en Panamá no cumple con las recomendaciones de las reglas mínimas de las Naciones Unidas con respecto a que los centros deben tener capacidad para menos de 500 reclusos para poder fomentar la rehabilitación. Además, como lo observó el comisionado Piñeiro en la audiencia temática sobre este tema en el 2008, la construcción de cárceles no soluciona el hacinamiento. Asimismo, en su informe sobre las personas privadas de libertad, la comisión concluyó que, abro comillas, la creación de nuevas plazas no representa una solución sostenible en el tiempo. Cierro comillas. Utilizo otra gráfica para ilustrar este punto. En Panamá, la población penitenciaria ha aumentado de 11.375 reclusos en el 2008 a 15.124 en el 2013. Como verán, si la población penitenciaria continúa creciendo al mismo ritmo en los próximos cinco años, aún con las 5.500 nuevas plazas que se abrirán con la nueva joya, el hacinamiento seguirá creciendo. En vez, recomendamos al Estado que invierta menos en infraestructura y más en resolver los problemas urgentes del sistema. Utilizando una última gráfica, el Estado está invirtiendo este año, en el 2013, un poco más de 17 dólares por recluso al día. 12 de esos 17 dólares son para inversión y 5 son para funcionamiento. El Estado señala en su informe que el costo diario por alimentación por cada interno es 3 dólares con 25 centavos. De ser así, esto solo deja poco menos de 2 dólares al día para todos los otros aspectos de funcionamiento del sistema. Una cantidad muy limitada para un sistema con tantos problemas urgentes y para un país que obviamente cuenta con los recursos. En este sentido, quizás el logro más importante del Estado en materia penitenciaria en los últimos años ha sido la reapertura de la Academia de Formación Penitenciaria, la cual capacita custodios para que la policía pueda salir de los centros y además debe contribuir a un personal penitenciario mejor entrenado y respetuoso de los derechos humanos. Reconocemos también los esfuerzos constantes del Estado por crear más oportunidades de rehabilitación, lo cual ha llevado a que hoy día, según el informe del Estado, 26% de la población penitenciaria estudie y 12% de la población trabaje. Lo que queremos enfatizar es que no se justifica que no haya más reclusos en programas de rehabilitación, más médicos que puedan atender a los internos enfermos y más personal penitenciario que pueda asegurar el control del orden interno cuando el Estado ha demostrado tener los recursos para resolver estos problemas. Nuestras otras dos recomendaciones son el Estado debe abordar los problemas de detención preventiva y hacinamiento con visión a largo plazo, de forma integral, implementando políticas públicas para reducir los altos niveles de encarcelamiento y el uso excesivo de detención preventiva en Panamá. Por último, existen esfuerzos de la sociedad civil y del Estado por establecer el Mecanismo Nacional de Prevención requerido por el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, ratificada por Panamá en el 2011. La sociedad civil ya ha presentado al Estado una propuesta de alineamientos para el mecanismo. El establecimiento de dicho mecanismo es urgente y exhortamos al Estado a que el mismo se ha implementado sin más demora y con los recursos necesarios para garantizarle un buen desempeño. Concluyo enfatizando que estamos en la mayor disposición de dialogar con el Estado sobre cómo colaborar para mejorar la situación que hemos presentado y aprovechamos este espacio brindado por la Comisión para sugerir al Estado que formemos una mesa de trabajo en las semanas después de la audiencia para lograr este fin. Paso ahora la palabra a mi colega Rubén. Muy buenas tardes, señores y señoras comisionados. En nombre de la Alianza Ciudadana Projusticia, Organización Panameña Defensora de Derechos Humanos con enfoque al acceso a la justicia expreso lo siguiente. A pesar de los altos niveles de detención preventiva, la mora judicial sigue siendo igual. Una causa fundamental es la falta de personal para los traslados a los tribunales y fiscalías. Por ejemplo, según estadística del órgano judicial para el primer circuito judicial, en enero a marzo del 2013, el 59% de las audiencias no se han realizado en la mayoría de los casos por la no comparecencia de los detenidos a sus audiencias, debido a la falta de transporte y personal penitenciario para hacer los traslados. Asimismo, entre enero y abril del 2013, el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, no pudo llevar a cabo el 71% de las diligencias judiciales de investigación, por ejemplo, la reconstrucción de los hechos, toma de declaraciones, entre otros, programadas en ese periodo para detenidos de los dos centros penitenciarios más grandes del país, La Joya y La Joyita. La solución que ha adoptado el Estado ha sido crear medidas alternas a los traslados como los videoaudiencias, pero realmente este sistema se ha convertido en otra violación a los derechos de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Primero, los jueces denuncian problemas con la fidelidad de la imagen y el sonido. Dos, tampoco se tiene certeza que la información que recibe el reo la recibe de manera adecuada en calidad visual y sonido. Tres, el abogado se queda en el tribunal con el juez y el Ministerio Público, lo que significa que el detenido pierde el derecho a conversar con su abogado, lo que afecta su derecho a la defensa. Cuatro, las videoaudiencias han dejado de ser una excepción y pretenden convertirse en la regla general para la justicia panameña. En los casos donde existen personas privadas de libertad. Otro aspecto relacionado es que en el 2009 debió entrar en vigencia en Panamá el sistema penal acusatorio, pero ha sido postergado en dos ocasiones. Y hoy tenemos cuatro provincias con sistema acusatorio y cinco provincias con sistema inquisitivo, hasta el 2016, cuando debe implementarse en todo el país. El argumento para su suspensión ha sido la falta de recursos y tememos que en el 2016 se utilice el mismo argumento. Esto especialmente preocupa porque el sistema acusatorio puede y debe abordar problemas sobre el debido proceso ligado a la mora judicial y al alto porcentaje de personas en detención preventiva, como lo demuestra la experiencia en las provincias en Panamá, donde el sistema sí ha sido implementado. Con relación a la provincia del Darién, a inicio del 2011, el único centro penitenciario que existía en esta provincia, con una población penitenciaria principalmente afrodescendiente e indígena, fue cerrado y todos los reos que ahí se encontraban fueron enviados al centro penitenciario La Joya y La Joyita en Panamá. Esa desatinada decisión ha traído como consecuencia que los privados de libertad no puedan acudir a sus audiencias, lo que ha provocado el aumento de detenidos sin condena y la incomunicación de estas personas con sus familiares, jueces de la causa y abogados. Son 500 audiencias perdidas desde que se trasladó el penal de la provincia del Darién a la provincia de Panamá. Queremos aprovechar esta audiencia para solicitarle al Estado que plantee soluciones para los privados de libertad en Darién. En relación a visita a los internos, no solo los reos son objetos de violación de los derechos humanos, sino los familiares y las personas que lo visitan. Hemos recibido quejas que las mujeres son desnudadas y revisadas en sus partes íntimas, lo que se convierte en un trato inhumano y degradante para las madres de familia de los reos detenidos. Otra de las denuncias más graves que hemos recibido es la corrupción, el deficiente servicio de atención médica, la falta de transporte y personal para los traslados, los obstáculos para que las organizaciones de derechos humanos visiten los centros carcelarios y la falta de controles crean un ambiente propicio para la corrupción, tráfico de favores y privilegios a los internos del sistema penitenciario. Recientemente, la Alianza Ciudadana ha recibido denuncias y testimonios de familiares, detenidos y abogados, tales como, 1. En los centros penitenciarios La Joya y La Joyita se ha implementado de manera ilegal un sistema de cobro para trasladar a los detenidos. Citamos la palabra de uno de los detenidos, abro comilla, todos los que van para las audiencias tienen que pagar a los policías, cierro comilla. El mismo sistema de venta de cupos o pago de coima se aplica para el traslado de los enfermos a los centros hospitalarios. En el 2012, según el informe del Estado, no se realizaron el 60% de las citas médicas programadas y en lo que va del 2013 no se ha realizado el 45%. Donde hay discreción de quién va a un doctor o no, ahí puede entrar el soborno como criterio para que sean trasladados. 3. En los dos principales centros penitenciarios del país, La Joya y La Joyita, existe una red que promueve la venta de privilegios y bienes que van desde abanicos, televisores, HD, estufas, microondas, licuadoras, celulares, licores, droga y hasta arma de fuego. Además de lo expuesto y de lo presentado por mi colega, quisiera, a nombre de la Alianza Ciudadana por Justicia, solicitar a la Honorable Comisión y al Estado que trabajen conjuntamente para que la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad realicen una visita a los centros penitenciarios del país. Asimismo, solicitamos al Estado que haga pública la respuesta que presentó ante la Comisión porque consideramos que es importante que la población panameña conozca los planes y prioridades del Estado con respecto a las personas privadas de libertad en Panamá. Finalmente, reiteramos hoy lo expresado en Panamá por el Comisionado y Relator para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad Rodrigo Escobar Gil con respecto a que la gestión penitenciaria debe regirse por criterios estrictos de transparencia, apertura y monitoreo independiente. En base a esto solicitamos al Estado que permita a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas realizar su trabajo y monitoreo. Y concluyo, en Panamá estar preso es una calamidad, pero estar preso y no tener dinero es ser doblemente condenado. Muchas gracias. Gracias a la y el representante de las organizaciones peticionarias. Tiene la palabra la delegación del Estado. Embajador, por favor. Buenas tardes, señor presidente, señores comisionados, preciados compatriotas, la joven María Luisa Romero y mi distinguido amigo y colega Rubén Castrejo. Comparecemos ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación del Estado panameño para tratar la situación de los privados de libertad. Me acompañan una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores el licenciado Vladimir Franco, director general de Asuntos Jurídicos y Tratados. El director del sistema penitenciario licenciado Ángel Calderón. la licenciada Greta Marchosky, fiscal de la Procuraduría General de la Nación y la licenciada Linda Díaz del órgano judicial. Pedimos su venia, señor presidente, con el objeto de que pueda hacer uso de la palabra el licenciado Vladimir Franco. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, señores comisionados, señor presidente, a los peticionarios. La República de Panamá le extiende sus saludos a la Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a los organismos internacionales presentes, a las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que conforman la parte petitoria y al público presente. El Estado panameño, mediante la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Procuraduría General de la Nación, el órgano judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores, comparece en el presente acto de audiencia en el que se presentarán avances significativos en materia judicial, penitenciaria y sus políticas preventivas, asumiendo los retos de mejorar las condiciones y de reducir las desventajas de los privados de libertad. Voy a hablar un poco de las generalidades del Plan de Reforma del Sistema Penitenciario. La Reforma Penitenciaria tiene por propósito el incremento de las capacidades de rehabilitación y seguridad de las personas privadas de libertad mediante cuatro ejes de intervención, infraestructura, rehabilitación, recursos humanos y seguridad. Para ello, se solicitó la colaboración de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que desde el año 2010 implementa el proyecto Apoyando la Reforma Penitenciaria en Panamá. A partir de ese momento se elaboró un plan estratégico para la Reforma Penitenciaria en Panamá 2010-2014 por una segunda oportunidad. Mediante el Plan de Reforma del Sistema Penitenciario, el Gobierno panameño busca dar respuesta a la situación de los privados de libertad implementando un modelo humanitario fundamentado en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención de Delito y Tratamiento de Delincuentes y cuyas acciones están orientadas a proveer a la población reclusa de las herramientas que les permitan asumir el reto de regresar a la sociedad y ser merecedores de una nueva oportunidad. Se trata de una estrategia penitenciaria basada en un modelo de derechos pero también de obligaciones. Este plan es concebido en base a la consulta y colaboración de organismos regionales e internacionales como lo son el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la NU. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNDOC de países como República Dominicana Costa Rica El Salvador y Colombia así como también de especialistas nacionales del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y de la Universidad Especializada de las Américas también de grupos y personas de la sociedad civil y grupos empresariales entre otros. De igual manera las aportaciones de los directores y directoras de cada centro penitenciario de los jefes de seguridad y jefes de departamento del sistema penitenciario se constituyeron en los insumos para lograr un plan que respondiera y atendiera a las necesidades de la población privada de libertad panameña. Esta reforma cuenta con la aprobación de las Naciones Unidas que mediante nota del 8 de octubre de 2013 reconocen el compromiso del Estado panameño de los esfuerzos realizados en torno a la reforma penitenciaria considerando entre comillas lo que está en una de las notas que está en el informe entregado que dice el gobierno panameño o el gobierno de Panamá ha iniciado de manera exitosa dicha reforma. Quisiera pasarle la palabra al director del sistema penitenciario que es la persona idónea para expresar pues no informar sobre los avances que han habido directamente en el sistema pero antes de eso quería agradecer a la sociedad civil porque su informe de 2008 fue el que generó toda esta iniciativa de cambio que está en progreso pero que nosotros reconocemos el aporte que hizo la sociedad civil para que eso se diera. Sí, muy buenas tardes señores magistrados y magistradas señores peticionarios en mi condición de director general del sistema penitenciario vamos a hacer unas acotaciones en cuanto al informe que se ha leído por parte de los peticionarios donde señalan algunos puntos que pasamos por la premura del tiempo pues tenemos que ir desarrollando. referente al presupuesto si bien es cierto se nos asigna en el 2013 un presupuesto de 93.550.555 más cierto es que como tal y cual lo señalaron los peticionarios el informe del 2008 refleja el estado de desidia en el cual por más de 30 años se mantuvieron los centros penitenciarios de la República de Panamá y lo cual es un hecho que ha podido ser contactado en los sendos informes que se presentaron en el año 2008 y que fueron posteriormente presentados en el 2011 de allí que este presupuesto se ha invertido en lo que es funcionamiento y en sí inversión en virtud del presupuesto asignado en los últimos años el costo diario actual de una persona privada de libertad en la República de Panamá oscila en los 17.21 balboas reflejando un incremento del 164% en relación al costo del año 2009 el costo diario por alimentación por cada persona de privada de libertad oscila entre los 3.25 balboas 3.25 moneda norteamericana las infraestructuras y condiciones básicas el sistema penitenciario panameño ha priorizado el presupuesto de inversión en la construcción de nuevos centros penales y pabellones totalmente equipados en los centros que mantienen la mayor densidad del país la mayor densidad carcelaria se amplía la capacidad de los centros penales con mayor índice de hacinamiento con la construcción de dos nuevos pabellones en la joyita dos nuevos pabellones en la joya un nuevo pabellón en el centro nueva esperanza de colón celdas modulares en la cárcel pública de la chorrera con la habilidad en total de 1716 nuevas plazas a partir del año 2010 construcción del complejo penitenciario la nueva joya que cuenta con 5 cárceles o módulos con administración y juntas técnicas independientes cada módulo albergará aproximadamente 1200 personas de esta manera se facilitará la separación y clasificación interior de la población penal según condición jurídica y sistema progresivo técnico cada uno de los establecimientos contará con áreas educativas deportivas de capacitación de trabajo de recreación clínicas de atención médica comedores cocina estos cinco centros penales tienen un avance de construcción actualmente del 80% y se prevé que el mismo sea entregado en el próximo mes de enero tal cual pueden ustedes apreciarlo en las gráficas que tienen frente se han iniciado los trámites de licitación para la construcción del nuevo centro femenino de rehabilitación con estructuras que faciliten atención de las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad y se aumentan las plazas hasta mil y con áreas adecuadas para el desarrollo de los programas de reinserción social ya se inició la construcción de la cárcel pública de David con una capacidad para mil doscientas personas privadas de libertad el centro de nueva esperanza de Colón actualmente se construye un nuevo pabellón con una capacidad para doscientas cincuenta personas privadas de libertad es importante resaltar que el estado panameño busca procurar los espacios idóneos para desarrollar integralmente la capacidad de los individuos con ello demostramos que las inversiones que se están haciendo se justifican en virtud de lo que se considera una verdadera un espacio digno y justo para aquellas personas privadas de libertad cosa que no se habían hecho en treinta años atrás y que este en estos momentos el estado está desarrollando esa política de infraestructuras dignas y seguras para los que menos planos privados de libertad señor Vladimir si retomando otros puntos que se han presentado por parte del peticionario también han habido cambios sustanciales dentro de lo que vienen a ser las medidas para prevenir y disminuir el hacinamiento que tienen que ver mucho con el órgano judicial y con el ministerio público así como se ha mencionado ya se está implementando el sistema penal acusatorio que si bien es cierto ha tenido sus demoras sus retrasos la implementación no se ha detenido ha ido de manera progresiva y ha ido desarrollándose desde el 2011 entonces podemos ver que en dos áreas judiciales que vienen siendo las provincias de Cocle y Beragua y de Herrera Los Santos se ha logrado establecer ya el sistema penal acusatorio y podríamos decir que en la actualidad el sistema acusatorio se encuentra vigente en estas provincias y en el caso de la provincia de Panamá tenemos que hay competencias de la sala segunda y del pleno de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia con el sistema acusatorio contamos con una especie de control judicial de la afectación de los derechos fundamentales donde se menciona que la detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada lo que ha permitido la disminución de las detenciones preventivas procedimientos más expeditos y se permite la revisión judicial de la detención provisional contribuyendo a la reducción del asignamiento carcelario esto en las áreas que hemos mencionado obviamente la provincia de Panamá que es la que más población penitenciaria tiene todavía no se ha implementado el sistema penal acusatorio pero eso se va a dar en el futuro entre las medidas adaptadas por parte del Ministerio Público para disminuir la detención preventiva en los dos años que se ha estado implementando el sistema penal acusatorio en las provincias mencionadas se ha logrado bajar el tiempo de trámite a menos de seis meses lo que es un avance significativo entre las estadísticas recogidas en estas provincias podemos encontrar que el promedio en el caso de Cocle y Veragua que era de 173 días se ha bajado a en el caso de Cocle 85 días y en Veragua a 118 igualmente sucede con Herrera y Los Santos del promedio de 130 días se ha logrado bajar la tramitación en una de estas provincias a 119 y en Los Santos a 26 días cada una de estas medidas ha logrado en esas provincias disminuir la cantidad de personas detenidas tanto en preventiva como en los casos de que se les condene y tengan que permanecer en las cárceles con otras medidas aplicables podemos ver que en el orden judicial también está agilizando los procesos penales se ha creado la creación de juzgados de cumplimiento de la jurisdicción ordinaria en el 2010 los cuales en el caso del segundo distrito judicial iniciaron funciones un año antes de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en esta región para ser una figura compatible con ambos sistemas procesales en lo que se dará un amplio acceso a medidas de resocialización y a la modificación de las condenas impuestas por los jueces de conocimiento se ha definido una clara tendencia a la inversión presupuestaria en medidas que coadyuven a cumplir la labor de la administración de justicia eso quiere decir que se ha invertido en por ejemplo video audiencias que fue mencionado en la actualidad contamos con 16 salones de videoconferencias a nivel nacional capaces de conectarse entre sí de estos tres se encuentran en la joya tres se encuentran en la joya y tres se encuentran en la joyita que son las cárceles que tienen mayor población penitenciaria y también está el tema de los juzgados móviles que se han instalado uno en la joya y uno en la joyita el concepto de este proyecto es que los jueces ayuden a realizar las audiencias en las propias cárceles no haya que trasladar al detenido y en estos mismos orden de ideas se adelanta la construcción de un edificio del órgano judicial en los perímetros del complejo penitenciario de la joya con cinco salas de audiencias con capacidad de hasta 90 personas para la celebración de audiencias con elevados números de imputados advertimos que tomamos nota de lo que mencionaron también los peticionarios en cuanto a la calidad o la posible violación de derechos en el tema de las videoconferencias y si hay alguna situación para corregir la vamos a corregir queremos informarles pues que se han realizado en los dos años entre lo que es juzgado móvil y video 3.590 audiencias vale la pena mencionar que va aumentando el otorgamiento de fianzas y de otras medidas cautelares y de reemplazo de penas como medidas distintas a la detención las fianzas otras medidas cautelares y reemplazos de penas en el segundo tribunal superior el primer circuito judicial el segundo circuito judicial y juzgados municipales se han otorgado desde el año 2010 hasta la actualidad una cifra que puede ser superior a los 3.000 así pues el órgano judicial tiene por propósito el disminuir las reprogramaciones de audiencias a falta de traslado y que por medio de las videoaudiencias y los juzgados móviles se puede aumentar la cantidad de casos procesados quiero pasarle nuevamente la palabra al director del sistema penitenciado Ángel Calderón para que hable de otras inversiones y puntos de la reforma que se han venido a realizar aquí se mencionó el tema de la corrupción relacionada con los aspectos en materia de salud y precisamente recordamos el informe que se presentara en la clínica que se iniciara en el 2008 y concluyera en el 2010 con la lectura en las cuales pues hacían alusión a este tema y para el cual no es extraña sobremanera no se haya advertido por parte de este último informe que presentan que en el tema de salud en el año 2011 la cantidad de atenciones totales que se dieron en los diferentes servicios médicos fue de 22.090 en los centros penales del país en el año 2012 hubo un incremento de 37.453 y en lo que va de este año vamos por 20.026 privados de libertad que han sido atendidos actualmente se desarrollan programas especiales de atención a las personas privadas de libertad a nivel nacional con enfermedades crónicas como hipertensión diabetes tuberculosis BH SIDA y en las cuales participan activamente en una mesa de trabajo miembros de la sociedad civil y de organizaciones católicas cristianas y demás se ha invertido en equipamiento para la atención de la salud de la población penitenciaria del país con la compra de cámaras de bioseguridad para procesar tuberculosis compra de sillones dentales rayos X dental e instrumental de odontología para la clínica de los centros penales y entrega de esterilización para la clínica del centro penal de Nueva Esperanza en Colón asimismo con material médico quirúrgico insumo y equipo para la clínica virgen de la merced del complejo penitenciario La Joya y centros penitenciarios del interior del país cabe resaltar que lo que es la salud penitenciaria es conforme a la ley le corresponde al ministerio de salud de la república de Panamá facilitarnos el personal médico nosotros facilitamos los que es la infraestructura la clínica y los insumos y para los cuales hemos invertido en los tres últimos años más de 800 mil dólares o balboas en la adquisición de insumos y medicamentos se coordinan jornadas quirúrgicas y de atención médica primaria en los diferentes centros de salud se lleva a cabo la supervisión e inspección de los proveedores de alimentos de los centros penales se adecuó la ambulancia de la joya y la joyita se lograron establecer esquemas de inmunizaciones y en coordinación con el ministerio de salud en los penales a nivel nacional se logra establecer un esquema de inmunización se realizan fumigaciones trimestrales por parte del ministerio de salud en los centros penales de panamí colón se coordina para proporcionar más de 900 dietas especiales para atender la problemática del suministro irregular del agua potable se está coordinando con el prosi del ministerio de seguridad para complementar la adecuación de la toma de agua para abastecer el complejo penitenciario en su totalidad y cuente con agua potable permanente la clínica recibió la clínica la merced recibió recientemente por parte de la embajada de Estados Unidos en calidad de donación un tanque de reserva de agua y el equipo de distribución para mantener este espacio en atención médica con agua potable la formación del recurso humano que es un tema que se había señalado en el año 2011 se reactiva la academia de formación penitenciaria la cual les ha logrado a la fecha más de 700 custodios graduados y preparados en diferentes materias que tienen que ver precisamente su eje principal los derechos humanos con lo cual y no se ha mencionado en este tribunal hemos logrado en un 85% sacar de los centros penitenciarios la presencia de la policía nacional tenemos que recordar el mandato de nuestra ley 55 que regula el tema penitenciario que tampoco ha sido tocado en este tema y que vale la pena ahondarlo hemos contrario censo de lo que se señalaba en el 2008 o 2006 hemos avanzado en el tema de la formación de recursos humanos capacitando y preparando el personal penitenciario la vasta documentación que hemos presentado en este informe dará mayores informaciones y podrá ilustrar a los magistrados en este tema por lo que paso nuevamente la palabra al licenciado Vladimir dentro del aspecto que corresponde igualmente se ha hablado mucho de los centros femeninos también dentro también se ha hablado mucho de la materia penitenciaria de los centros femeninos también el plan de reforma ha incluido una serie de cambios importantes dentro de la atención hacia las mujeres y quisiéramos resaltar por ejemplo algunos de los puntos que se han desarrollado por ejemplo se han hecho una gran cantidad de talleres de habilidades sociales con equipo psicosocial del programa de seguridad integral PROSI del ministerio de seguridad se han hecho atenciones médicas primarias a mujeres privadas de libertad por el equipo de médicos asignados por el ministerio de salud luego de la solicitud que le hiciera el ministro de salud en Panamá se han hecho tres talleres de salud sexual y reproductiva para las privadas de libertad en todos los centros femeninos dictados por el INANUD que es el Instituto de Latinoamérica Nacional para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente se ha hecho revisión de los procesos de las privadas de libertad que no cuentan con un abogado por parte del Instituto de la Defensoría de Oficio se ha elaborado una serie de estadísticas desagregadas por género y centro penal que reporta el departamento de tratamiento mensualmente del sistema penitenciario se han hecho unos talleres en base a las reglas de Bangkok y su avance de implementación en Panamá dirigido a los directores y junta técnica de los centros femeninos la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito y la Academia de Formación Penitenciaria también se ha desarrollado una serie de talleres dirigidos a mujeres privadas de libertad de identificación personal dictado por Andrea Barrios de la ONG colectivo artesana de Guatemala con 5 años de experiencia en el trabajo con mujeres privadas de libertad en su país también queríamos tocar un tema que para nosotros es importante que es que todo lo que ha dicho el director del sistema penitenciario Ángel Calderón está ampliamente desarrollado en el informe que presentó el Estado y que tiene una serie de anexos importantes y hay abundante información con la cual pueden corroborar todo el avance que ha habido desde el 2010 hasta la fecha en el tema del sistema penitenciario y es evidente que si bien hay todavía muchos retos por delante nosotros hemos dado pasos importantes para mejorar la calidad de los privados de libertad y obviamente el plan no se ha acabado el plan todavía va en desarrollo y nosotros tenemos objetivos muy claros que vamos a cumplir para lograr ese objetivo en cuanto a esto el Estado panameño reconoce las dificultades de nuestro sistema penitenciario eso es evidente nosotros no lo hemos negado aquí no obstante se han realizado los avances mencionados concretos a fin de cambiar y mejorar nuestra realidad penitenciaria en lo que nos encontramos dispuestos a darle continuidad a los programas y planes de fortalecimiento del sistema penitenciario con estrecha colaboración con las autoridades judiciales velando en todo momento por la resocialización del individuo y la salvaguarda de sus garantías fundamentales dotándolos de la formación técnica y educativa que contribuye a su superación personal en ese sentido nosotros queremos reiterar de que nosotros invitamos tanto a la sociedad civil tanto como al relator para que visite en el futuro Panamá y constante los avances que ha tenido el sistema penitenciario panameño quisiéramos reiterar que los proyectos realizados se han dado bajo la consulta y guía de diversos organismos internacionales y quiero resaltar particularmente las naciones unidas a través de su oficina de la oficina de naciones unidas contra la droga del delito que mediante nota que está en el informe que entregamos ropan es 2013 guión 10 guión 0 397 de 8 octubre de 2013 las naciones unidas reconoce que la reforma penitenciaria del gobierno de Panamá ha iniciado de manera exitosa reafirmando nuestro compromiso con la situación de los privados de libertad para concluir quisiera invitarlos a ver un video que está dentro de la información dada donde está las declaraciones propias de los representantes de naciones unidas donde ellos reconocen en detalle cada uno de los avances que ha hecho Panamá en cuanto al sistema penitenciario muchas gracias gracias a la delegación del estado por su presentación reiteramos nuestro reconocimiento a los y los representantes de de las organizaciones solicitantes como al propio la propia delegación del estado por la información relacionada con los problemas y desafíos que enfrenta Panamá sobre la situación de las personas privadas de libertad ciertamente el dato relacionado con el incremento de la población o sea de las personas privadas de la libertad que se incrementó de 364 a 411 por cada 100 mil habitantes es un dato que se ofrece es un es uno de los motivos de especial atención y preocupación para la comisión interamericana hemos escuchado como parte de las políticas públicas la reforma al sistema penal acusatorio como un mecanismo precisamente para reducir la detención preventiva y los efectos que ha tenido en algunas de las provincias de Panamá yo haría la consulta si adicionalmente a esas medidas normativas o alguna otra política pública que vaya encaminada a reducir la detención preventiva o también el hacinamiento en cuanto a las reformas normativas o las políticas públicas en general ciertamente o el aspecto normativo o la descriminalización de ciertas conductas o el establecimiento de penas alternativas no sé si consultaría si también hay ejercicios de esta naturaleza y también un aspecto de información que se había brindado y que se ha llegado a la Comisión Interamericana esta información que vimos con preocupación desde enero de 2011 lo relativo a un incendio que hubo que propició en un centro de cumplimiento de adolescentes en Tocumén y que pues tuvo la consecuencia trágica de la muerte de al menos siete niños muertos como resultado del mismo si han avanzado en algunas de las investigaciones agradeceríamos la información sobre el particular yo le cedería la palabra al comisionado Rodrigo Escobar el relator para las personas privadas de la libertad como había mencionado en primer lugar quiero presentar un saludo especial a la ilustre delegación del Estado panameño agradecer la información que nos ha presentado y también agradecer la información y el estudio realizado por las organizaciones peticionarias en realidad Panamá en su sistema penitenciario adolece de graves problemas en realidad la situación de las personas privadas de la libertad en Panamá es grave y preocupante como acá lo ha reconocido el Estado es muy preocupante la sobre sobre población carcelaria es muy preocupante el dato que nos han proporcionado de que en Panamá hay 15.000 personas privadas de la libertad en una proporción de 411 personas por cada 100.000 habitantes que es una de las tasas más altas de otro lado también es muy preocupante el uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva según la información que nos han proporcionado de cada 100 personas privadas de la libertad 63 se encuentran en régimen de detención preventiva realmente esas cifras lo que nos están indicando son unas políticas criminales que ponen el acento en lo represivo y no tanto en la prevención del delito y se escribe dentro del contexto de toda la región en donde en los últimos 10 años podemos identificar cerca de 20 reformas penales en los distintos países todas orientadas a incrementar la punibilidad a reducir los beneficios de libertad provisional a hacer más gravosa las condiciones para acceder a la libertad personal y también con una fuerte presión mediática de los medios de comunicación y también una fuerte presión de los gobiernos y fuertes presiones políticas en donde lo que se reclama es el encarcelamiento y no aplicar medidas sustitutivas a la pena de prisión o a la prisión preventiva entonces esto lo que nos está indicando es la necesidad de promover una política pública criminal de carácter integral y esa política pública integral es lo que yo echaría de menos en los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Panamá indudablemente han habido avances y es importante hacer el reconocimiento de los avances que se están presentando el signo de que un gobierno tiene una voluntad en materia penitenciaria es el presupuesto y yo recibo con satisfacción que progresivamente se están haciendo esfuerzos por incrementar los recursos para la solución del problema penitenciario sin embargo los recursos se están orientando especialmente a la construcción de nuevos centros penitenciarios ese es un tema que no le corresponde cuestionar a los organismos internacionales eso forma parte de las políticas internas de los estados los estados deben determinar cómo invierten de la mejor manera los recursos para el sistema penitenciario pero si llamar la atención de que los problemas no se resuelven construyendo más cárceles si es una solución y no es criticable al contrario hay que construir más cárceles pero no solamente se trata de construir cárceles sino de dotarlas y para eso se requiere los presupuestos adecuados se requiere montar talleres montar escuelas centros de formación y de rehabilitación en las cárceles y se requiere tener a las personas privadas de la libertad en condiciones dignas entonces realmente debe ser un esfuerzo equilibrado en donde no solamente esté orientado a incrementar los recursos de inversión sino también incrementar los el presupuesto de funcionamiento para que las cárceles puedan estar en condiciones dignas también me parece importante y hay que reconocerlo acá los programas de rehabilitación que se están adelantando dentro del sistema penitenciario encontrar una cifra del 26% aun cuando uno pensara del 26% de las personas recluidas que estén en programas de rehabilitación que estén en talleres que estén asistiendo a escuelas a programas de educación es altamente positivo pensaría uno el 26% es una cifra mínima pero en comparación a lo que existe en la región es muy positivo porque en la región no encontramos en promedio que las personas que están en programas de rehabilitación no ascienden al 10% entonces hay que hacer ese reconocimiento y también el reconocimiento en cuanto a los esfuerzos que está haciendo el sistema penitenciario para mejorar los recursos humanos es fundamental es esencial que el manejo de las prisiones estén en manos de civiles que estos civiles pertenezcan a una carrera penitenciaria y es muy importante que dentro de esa política pública integral se fortalezca el acceso por concurso a la carrera penitenciaria y se hagan esfuerzos por establecer un sistema de estímulos y de promociones que permitan el mejoramiento del sistema sin embargo es esencial que exista una política pública criminal de carácter integral esto debe ir con las necesarias reformas en el campo de la legislación deben promoverse leyes que pongan el acento no tanto en la represión como en la prevención como dijimos anteriormente que se establezcan mecanismos alternativos a la pena de prisión que establezcan unos parámetros estrictos con relación a la prisión preventiva para que sea una medida de carácter extraordinariamente excepcional y solamente proceda en casos muy muy limitados y excepcionales es muy grave la mora judicial por eso es necesario fortalecer el sistema de justicia por eso decía que no solamente son esfuerzos en el campo penitenciario el estado tiene que comprometerse con la justicia y tiene que comprometerse con el sistema penal acusatorio para ponerlo en funcionamiento en todo el territorio de Panamá lo que indudablemente va a permitir superar el rezago y la mora judicial que es una de las causas que más generan la prisión preventiva es fundamental una mayor transparencia y una mayor apertura con respecto a la gestión de los establecimientos carcelarios lo decía yo en Panamá recientemente en la presentación del informe que no es admisible que la administración penitenciaria le cierre las puertas a las organizaciones de la sociedad civil a las universidades porque realmente la transparencia en el manejo de los sistemas penitenciarios es la condición básica para el respeto de los derechos humanos solo en los estados totalitarios se impide el acceso de los medios de la sociedad civil de la universidad de las universidades etcétera a los centros carcelarios pero entiendo que esta situación fue coyuntural y es fundamental y importante que haya mayor transparencia y mayor apertura en los centros carcelarios bueno este tema es de gran complejidad acá yo podría seguir hablando básicamente quería hacer estas consideraciones muy generales no voy a hacer preguntas porque pues ya tenemos acá unos informes que los vamos a evaluar más bien pues les pediría y me reservaría la posibilidad más adelante de solicitarles que nos ampliaran algún punto de los informes que han presentado muchas gracias gracias comisionado la comisionada Diana Shelton i just have one question of the government based on a recent visit i made to Jamaica to launch the country report that we did based on an on-site visit that report had indicated very similar problems in Jamaica with prison overcrowding very bad conditions et cetera and the government reported during my visit that one of the things that they are doing to try to address this issue as well as improving the conditions of the existing prisons is not to build more prisons but to go through the penal code under a justice reform and examine whether certain minor offenses might be decriminalized and I'm wondering whether any thought has been given to doing something similar in Panama thank you gracias comisionada la ciertamente la el tiempo asignado a la presente audiencia se ha se ha rebasado sin embargo este si quisieran formular un comentario final que no excediera de tres minutos por favor en el entendido de que estará abierta la comisión interamericana a recibir información complementaria de tanto de los peticionarios como del estado por favor adelante muchas gracias si solo para terminar quisiera expresar que como organismo de derechos humanos reconocemos totalmente que ha habido un compromiso por parte del estado de empezar una reforma penitenciaria y además invertir un presupuesto muchísimo más alto de lo que hacían hace cinco años sin embargo creo que es importante que nos apartemos de los cambios globales que está tratando de llevar a cabo el estado y nos enfoquemos en los cambios que pensamos que pueden llevarse a cabo hoy y que no se están llevando a cabo el sistema penal acusatorio fue postergado por esta administración a principios de este año cuando es clave clave para que bajen los niveles de detención preventiva y la mora judicial por alegando falta de recursos cuando si hay millones de millones de dólares para invertir en cárceles segundo se están construyendo cuartos para videoconferencias para jugados móviles cuando todo lo que tiene que hacer el estado es invertir por un policía al mes 690 dólares para que pueda sacar a un detenido de su centro penitenciario y lo lleve al juzgado que es su derecho entonces esos son los cambios que nosotros lastimosamente no hemos visto en los últimos cinco años y que pensamos que el estado no tiene que esperar ni más recursos ni más tiempo para implementarlos empezando hoy muchas gracias muchas gracias nuevamente a los peticionarios tiene la palabra la delegación del estado muchas gracias señor presidente obviamente ya usted ha hablado de la limitación del tiempo sin embargo queríamos hacer unas consideraciones no perdamos de vista también que el estado panameño en los últimos 30 o 40 años no había hecho ninguna inversión importante dentro del sistema penitenciario entonces obviamente no tenemos priorizado lo que consideramos son los primeros pasos para ir a las reformas de todo lo que se ha mencionado aquí desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de aplicación de políticas públicas o de resocialización de los detenidos yo creo que los informes tienen mucha información que va a ayudar a tener una imagen bastante integral del problema pero adicionalmente también estamos abiertos a que cualquier pregunta que tenga la comisión los peticionarios no estamos dispuestos a dar la información necesaria queremos reiterar que las puertas del sistema penitenciario están abiertas pero hay reglas yo creo que ha habido más bien algunas situaciones de de confusión que realmente decir que el sistema es cerrado el sistema está probado que deja entrar a muchas organizaciones de todo tipo y que alguna que otra que no haya entrado pues puede ser por una situación particular que se dio en ese momento pero ese no es el hecho el hecho es que el sistema sí está abierto y permite el ingreso para que vean lo que se está haciendo o sea no no tenemos nada que esconder en ese sentido además en cuanto a los temas de leyes en cuanto a los temas de algunas otras medidas que se pueden tomar todo eso se está considerando no tenemos razones por qué se habrá postergado el sistema penal acusatorio a las fechas entendemos algunas de las consideraciones que están presentadas la sociedad civil pero también hay explicaciones para eso y bueno todo eso será explicado también en la medida que ustedes lean el informe y además las preguntas que tengan hacia nosotros yo creo que el Estado para mí ha hecho un esfuerzo en los últimos tres años considerable cada persona verá de manera subjetiva pues qué puntos debería haber hecho primero el Estado pues tomó los puntos que ha presentado como los más importantes pero eso no cierra la puerta de que todo lo que se ha mencionado se va a hacer porque creo que hacia allá vamos yo no sé si a nivel del órgano judicial quisiera agregar algo por la pregunta que hizo la la comisionada Shelton en cuanto a ese tema de las leyes y una información que le habíamos proyectado en cuanto a su inquietud del incendio en el centro de menores era que hay 12 imputados que están en un proceso y además de eso eso trajo como consecuencia que se construyera y se inaugurara el nuevo centro de menores con todas las condiciones que exige pues el sistema internacional entonces les quiero pasar un momento la palabra a los representantes del Ministerio Público y del Río Judicial para que presenta comisionados buenas tardes muchas gracias señores comisionados señores peticionarios en cuanto a la pregunta o al comentario que había realizado la señora comisionada de las leyes en el mes de octubre la Procuradora General de la Nación presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley donde pudieran ciertos delitos resolverse a través de medidas alternas de solución de conflictos evitando que muchos fueran al torrente judicial y si se presentó ahorita mismo está en la Asamblea en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional y está en espera que prontamente se pase al primer debate y después consecuentemente al segundo debate se amplió el catálogo de delitos para que sean pues solucionados por los medios de alternos de solución de conflictos en cuanto a las medidas cautelares distintas a la detención vemos que con los dos distritos judiciales que ha implementado el sistema penal acusatorio se está realizando precisamente en cuanto a las detenciones provisionales están disminuyendo y las medidas distintas a la detención están aumentando o sea estamos evitando que ingresen personas a los centros penitenciarios a través de medidas distintas a la detención preventiva en estos distritos judiciales ya no es el ministerio público que otorga o da las medidas de detención ya es un juez de garantía en cuanto al distrito capital tenemos que también se está tratando de reducir las detenciones preventivas y prueba de ello es que del primero de enero al 30 de septiembre del 2013 se han aplicado 411 medidas cautelares distintas a la detención o sea estamos tratando de evitar que ingresen nuevas personas dándole distintas medidas cautelares casa por cárcel y una serie de pues para evitar el hacinamiento en los centros de detención en cuanto a lo de las usted me había usted había realizado una pregunta en el caso de los menores fallecidos en el centro de menores me la respondieron son 12 imputados si 12 imputados exactamente y está ahora mismo para espera de celebrar la audiencia reiteramos nuestro perdón embajador Asuso yo quería decir a los comisionados que no olviden que Panamá es un país de tránsito obligado de las drogas de los países productores hacia los países consumidores y un alto porcentaje de los detenidos son provenientes de delitos relacionados con drogas que desafortunadamente es muy difícil aplicarle este tipo de medidas cautelares porque por los compromisos internacionales que nosotros tenemos realmente se trata de un delito grave que debe ser objeto de privación de libertad solamente eso señor presidente reiteramos nuestro agradecimiento a ver pero por favor 30 segundos en el tema de las videoaudiencias y todo aquello que si era un punto que queremos desarrollar el tema del crecimiento y los costos de los traslados versus esto la parte que tenemos que no es un tema que sea la excepción está regulado per se para que crezca y para que todas las audiencias vayan dirigidas a hacerse por videoaudiencias porque mencionaban el tema de la reglamentación de que se estaban la tendencia sería más que todo por muchos problemas que tenemos de seguridad y de costos hacer más videoaudiencias y el tema de la defensa que realmente no está vulnerada la defensa si quisiera estar en la cárcel como detenido lo puede hacer y en realidad está ahí y puede estar en cualquiera de los dos lugares o sea que en un sentido más amplio es muy flexible el tema y otras cosas que se pueden desarrollar que están en el informe y que constan reiteramos nuestro agradecimiento tanto a las organizaciones peticionarias como a la delegación del ilustre estado de Panamá por la información que nos han aportado sobre la situación de las personas privadas de libertad en el propio país y apreciaremos toda la información complementaria que se sirvan aportar porque mantendrá la Comisión Interamericana en su agenda la atención y el monitoreo de este importante tema muchas gracias a todas y a todos que se sirvan